¡Buen aniversario! Hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes y no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita me dejó diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Y tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Y tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Música Buen aniversario Buen aniversario